¡Felicidades! Está bien, ya se me va a cobrar ya. Ya van a cumplir años ya. El segundo gol de ayer fue extraordinario. El segundo gol, con la máquina fecha y... Sí, me salió eso, sí. Por suerte ha terminado en gol, pero no sirvió de nada los goles. Pero bueno, ahora hay que empezar en el domingo. Antes se hablaba un mano, ¿no? Tu santo, está tu margecita, tu esposa, tu familia, aquí en Matute contigo. Sí, están acá. Bueno, están de mi cumpleaños, están disfrutando también. Agradecido por que vinieron y bueno, a disfrutar. El domingo es una fiesta Matute. Alianza con la intención de ganar los tres puntos. Subiré otros resultados, pero ganar para intentar de... ...susificarse entre los cuatro, ¿no? ¡Qué salida, Raúl! Sí, hay que ganar y después hay que esperar, ¿viste? Ya no dependemos de nosotros, así que... ...hay que... ...jugar y... ...esperar. El cumpleaños, por lo acercate, Gaby, Daniel Prieto, Solimano, Carlito García Martínez. Señores íntimos, acérquense. ¡Uno, dos, ya! Y, por lo acer Exceptor Lali ¡Es una vena cololina! ¡Por lo acer, va, caer. ¡Vamos, ladrón! ¡Cuidado! ¡Vamos, Loli!